Este tema tiene relación con aquella última rueda de prensa en la que di más a conocer el informe de contratación sobre espectáculos públicos del Ayuntamiento. Es que se lleven a cabo, por parte de la intervención y la Secretaría de Málaga, informes en los que se analicen de forma detallada las causas alegadas para fundamentar la exclusividad en los diferentes pliegos de adjudicación de las cabalgatas de Reyes. Cabe recordar que en la nueva ley el secretario tendrá que hacer informes para los pliegos administrativos, igual que garantizará más seguridad jurídica y más control sobre la contratación pública. En ese sentido, en el que nosotros proponemos este acuerdo para llevar a cabo ese control y también el tema de los convenios, que ya hablamos también en la doctora de prensa, le pedimos que ambas áreas de intervención y secretaría analicen los convenios, sobre todo aquellos que generen aportación económica por parte del Ayuntamiento y especialmente que se atienda al cumplimiento de la contraprestación a realizar por la empresa beneficiaria. Es decir, en un convenio hay dos partes, el Ayuntamiento suele poner recursos económicos, la empresa debe difundir a través de todos los medios posibles la colaboración del Ayuntamiento y otra serie de contraprestaciones. Hemos tenido conocimiento de que en algunos casos los convenios se han hecho in extremis justo el mismo día de la actuación, por ejemplo, pues queremos saber cómo se cumple la contraprestación en ese tipo de convenios. Y por último, hemos pedido que se cree una mesa de trabajo para seguimiento, fiscalización y análisis de la orientación pública. Con esta mesa pretendemos que tengamos más información de cómo se va llevando los responsables de los distintos pliegos y contratos que ahora deben figurar y que en algunos casos ya ha empezado a ponerse como responsables del contrato, van informando, van llevando a cabo un análisis de la contratación para mejorar además la transparencia de la contratación pública de este Ayuntamiento. Cuando hablamos de contratación estratégica estamos diciendo que a partir de la nueva ley la contratación tendrá unos fines que tienen que ver con mejorar las condiciones económicas sociales en la ciudad, también las medios ambientales de género e incluso pues de alguna manera abrir la posibilidad a que diferentes empresas de la economía social, centros de empleo tengan una cuota en la contratación pública.